Buenos días amada iglesia, que la mano de Dios esté sobre sus vidas y que el gran amor de Dios se siga derramando sobre cada uno de nosotros. Llegó CDF niños online, estamos listos para una nueva gran aventura, así que llama a los pequeños de la casa para dar inicio a este increíble tiempo. ¡Hola niños! Estamos muy emocionados de estar con ustedes nuevamente. Es el tiempo de aprender y disfrutar. Veamos qué aventura tendremos en este día. Llamemos a nuestra ruleta para dar inicio a nuestro conteo regresivo y descubrir lo que hoy hemos preparado. ¡Vamos todos juntos! ¡Tres, dos, uno, a girar y a girar! ¡Personaje! ¡Hola niños! Yo soy la doctora Explora y a mí me encanta viajar por el tiempo y descubrir nuevas historias para contárselas a ustedes. Hoy les voy a contar una historia muy interesante sobre Job y les voy a enseñar lo que yo aprendí. Job era un hombre que vivía en la tierra de Uz. Él tenía una familia hermosa, con siete hijos y tres hijas. También Job era un hombre muy rico, tenía muchos animales. Job también le encantaba levantarse muy temprano en la mañana para orar y agradecer a Dios por todo lo que tenía. Pero un día el enemigo se acercó donde Dios y le pidió que se le permita quitarle todo lo que tenía Job. Sus animales, su familia, todo lo que él tenía. Y Job no se había desanimado, siguió creyendo. Pero al ver esto el enemigo se volvió a acercar a Dios y le volvió a pedir que le permitiera lastimar más a Job. Y así le salieron llagas que le dolieron mucho y Job se volvió a botar al piso y ya estaba molesto. Sus amigos llegaron y le dijeron, tienes que cambiar tu forma de ser para que Dios te vuelva a prosperar. Job se enojó mucho por esto y les dijo que se fueran de su casa. Entonces Dios vino en forma de un torbellino y le habló a Job y le dijo, ¿Dónde estabas cuando yo creé al hombre, los cielos, los mares y aún así tú acusas a Dios Todopoderoso? Job entendió y dijo, a veces hay cosas que no podemos entender, que solo Dios sabe y nosotros no tenemos que cuestionarnos. Entonces Job se arrepintió, le pidió perdón a Dios e hizo las paces con él. Pero Dios le dio una instrucción y le dijo, ve a hacer las paces con tus amigos. Y Job obedeció, fue con sus amigos y les pidió perdón. Entonces Job estuvo en paz con Dios y Dios le restituyó todo el doble. Así que niños, algo que yo aprendí en esta historia, tenemos que estar en paz con Dios. No nos cuestionemos las cosas que a veces nos pasan. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Así que no nos olvidemos cada día estar en paz con Dios y con los que nos rodean. Actividad Para esta actividad vamos a necesitar una cartulina, hojas de colores, vamos a utilizar marcadores, goma, cintas, una perforadora, tijeras y stickers para decorar o lo que tú tengas. Lo primero que vamos a hacer es doblar nuestras hojas por la mitad, de esta manera. Vamos a doblar también nuestra cartulina por la mitad y vamos a juntar nuestras hojas con la cartulina, de esta manera. Cogemos nuestra perforadora y le hacemos tres huequitos. Cogemos nuestra cinta y la cortamos en unos pedazos de este tamaño más o menos. Insertamos nuestra cinta por el huequito que hicimos y hacemos un nudo. Que no quede tan apretado para poder mover libremente nuestra libreta. Después de que ya tenemos unida nuestra libreta, podemos pegarle los stickers, hacer un dibujo y decorarle como tú prefieras. Si te gustan los deportes, puedes pegarle estos stickers o también puedes pegarle stickers que tengas en tu casa, de esta manera. Nuestra libreta nos va a tener que quedar así. Puede ser conforme a tu creatividad y tu imaginación. Lo que podemos hacer en esta libreta es escribir tu devocional, lo que lees diariamente la palabra. Tus versículos favoritos, puedes poner tus historias favoritas de la Biblia y también tus cartas a Dios. ¿Qué peticiones tienes a Dios? Eso es toda la actividad. Espero que te haya gustado. Muchas gracias, doctora Explora, por recordarnos algo tan importante. Dios quiere que vivamos en paz con todos, pero lo más importante es estar en paz con Dios. ¿De qué sirve enojarnos con Dios? Porque algo no salió como tú querías. Recuerda que sus planes, sus pensamientos son mucho mejores que los nuestros. Por eso debemos estar confiados en lo que Dios va a hacer por nosotros cada día. Ahora sí, vamos con el búho sabio para que nos comparta el versículo de esta semana. Adelante, búho sabio. Versículo de la semana. Bienvenidos niños. Estoy muy emocionado de estar con ustedes en este día. El tiempo del versículo de esta semana ha llegado. Vamos al gran libro para descubrirlo. Proverbios 28.13 Caminar en paz con Dios es la señal de un corazón restaurado. Una vez más, Proverbios 28.13 Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Qué importante. Chao niños. Muchas gracias, búho sabio, por esa poderosa palabra. ¿Qué les parece si oramos juntos en este tiempo? Cierra tus ojos y por favor, inclina tu rostro. Amado Señor, te damos gracias por este día y por esta enseñanza en especial. Hoy nos damos cuenta que de nada sirve estar enojados con nuestro Dios. Ayúdanos, Padre, a que cada día que nos levantemos, buscarte primero y ponernos a cuentas contigo, Señor. No queremos vivir enfadados. No queremos vivir con amarguras ni resentimientos en nuestros corazones. Queremos vivir en paz contigo. Porque Tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Hoy decidimos, Padre, una vez más, pedirte perdón por todo aquello que ha lastimado tu corazón. Decidimos recibir tu perdón por fe y entender que cuando estamos en paz contigo, todo fluye a nuestro alrededor. Hoy oramos todo esto en el nombre de Jesús y todos decimos, Amén y Amén. Qué increíble y qué importante es estar en paz con Dios. Recuerda todas las mañanas ponerte a cuentas con Él para que tu corazón esté tranquilo. Gracias niños por acompañarnos en este día. Nos vemos la próxima semana para una nueva gran aventura. Recuerda, visita nuestro canal y dale like a nuestro video y lo puedas compartir con todos tus amigos. Chao niños, nos vemos hasta el infinito y más allá en CDF Niños Online.